Hoy el Consejo Municipal pudo escuchar a la persona encargada de la Oficina Coordinadora de la Cooperación Internacional en la Alcaldía de Buenaventura. Algunos sediles manifestaron que no conocían esta dependencia. Fue entonces la ocasión para conocer los avances que ha logrado la funcionaria encargada de ese despacho. La Coordinadora de la Oficina de Cooperación Internacional de la Alcaldía, Elizabeth Enríquez, estuvo en el Consejo Distrital explicándole a los sediles las labores que adelanta a través del ente. Algunos concejales manifestaron su apoyo a la funcionaria, aunque aseguraron que se enteraron de la existencia de la dependencia de manera extraoficial. El Consejo en sí desconocía la función de esta oficina, no sabíamos de su existencia, entonces por intermedio de otras personas nos enteramos que había una persona encargada, entonces nos dimos a la tarea de citarla para conocimiento. Pero ya al escuchar a la doctora Elizabeth haciendo su intervención y explicándonos lo que se viene haciendo, entonces ahí ya hubo un clima más cordial, quedamos más conformes escuchándola, porque ya sabemos que es una oficina importante para el municipio y aspiramos más adelante que se vuelva una agencia. Por su parte, la coordinadora de la Oficina de Cooperación Internacional aseguró que se adelantan diferentes gestiones con las cuales se esperan acelerar procesos de inversión de entidades de otros países en la ciudad. Aquí se están desarrollando muchos proyectos, pero eso es lo que queremos, conocerlo y saber cuál es el impacto que generan esos proyectos en Buenaventura. Buenaventura tiene desde el distrito, desde la administración municipal, el proyecto que se está en este momentico gestando es la sistematización de experiencias de cooperación internacional durante los últimos 20 años, que nos va a dar un mapa de cooperación. Una de las gestiones más recientes será la visita que realizará Buenaventura la próxima semana el presidente de la Cámara de Representantes de Houston, Estados Unidos, quien estaría interesado en invertir en la ciudad. Colombia se realiza para efectuar una serie de negocios internacionales con el país de costa de Corea. Fue la oportunidad para que se pueda hacer más intercambios y poder fortalecer la economía de ambos países. A mediados del próximo año se va a firmar un tratado de libre comercio con Corea del Sur, donde Buenaventura va a ser asunto clave en este proceso. Con la negociación de los diferentes tratados internacionales de Colombia con países como Corea del Sur, con el cual existen relaciones diplomáticas desde hace 50 años, el embajador de esta nación asiática afirmó que se avecinan grandes beneficios, sobre todo en lo relacionado con el intercambio comercial de productos agrícolas. TLC entre Corea y Colombia es una búsqueda de equilibrio de los intereses, dos partes. Para nosotros, industria, eso tiene muchas ventajas. Estamos dispuestos a exportar algunos productos industriales a Colombia, pero por parte de Colombia tiene muchas oportunidades de exportar algunos productos agrícolas, pesqueras y también algunos productos confecciones, etc. Ahora, por este TLC entre Corea y Colombia, van a elevar el nivel de vida de los colombianos y también coreanos. Aseguró que muchos sectores tendrían beneficios con los cuales se reforzaría la economía colombiana. En junio de este año ya terminamos la negociación. Todavía hace falta para que funcione en vigor este TLC, pero dentro de un año esperamos que entre en vigor hasta la primera mitad del año que viene. Si entre en vigor este TLC, creo que la relación entre Corea y Colombia va a saltar, un salto muy grande en el futuro. Eso tiene mucho significado en la relación bilateral. Tendremos otra época en la relación bilateral por este TLC entre Corea y Colombia. A mitad del próximo año podría entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, en el cual Buenaventura como puerto sería el principal escenario para el intercambio comercial entre las dos naciones. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el oficiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!